Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Pues como ya lo platicábamos al inicio, en la entrada del programa, hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a platicar acerca de la autoestima. Ella es una mujer que ha venido trabajando fuertemente para poder hacer un aterrizaje en aquello que nosotros conocemos como el alma. Su sitio, su blog se llama Matices del Alma, ella es Gaby Olivera Flores. Y me gusta mucho el concepto que Gaby maneja porque somos más que esta presencia física, somos también un alma. Y esta alma va presentando matices, colores, formas. Y entonces vamos a buscar en una de esas formas para Gaby qué significa la autoestima. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Es de verdad un gusto estar aquí compartiendo el espacio. Y saludando a tu audiencia. Y bueno, efectivamente, nosotros somos energía, somos alma. Y todos los días matizamos nuestra vida de distinta forma. Positivos, negativos, como seamos, pero la matizamos. Y bueno, el autoestima es parte de nosotros. Es parte de algo con lo que vamos caminando todos los días. El autoestima es el valor que le das a tu persona. Basado en tu situación académica, en tu físico, en tu forma de ser, en el comparativo que te haces con los demás, en el juicio que hacen los demás de ti. Y algo muy importante, el autoestima depende mucho también de las creencias familiares que te hayan anclado. Sí, sí, punto muy interesante porque efectivamente cuando un chico o una chica tiene una forma de ser en la familia, frecuentemente se acude a decir que esta persona es de tal o cual manera. O eres desordenado o eres latoso, pero no le expresas que, o sea, está manejando desorden o está manejando una actividad fuera del estándar en el que se mueve la familia. Y entonces pensamos que efectivamente somos eso que nos dijeron durante las primeras etapas de nuestra vida. Y nos lo compramos y decimos, ¿somos de tal o de cual forma? ¿No es así, David? Lo que pasa es que por cultura somos muy dados a etiquetar. Yo tengo algo por ahí, un tema desarrollado que se llama las etiquetas son para la ropa, no para las personas. Y nosotros como padres o como generadores de vida o educadores no vamos a la acción, sino vamos directo a la etiqueta. Eres tal, o eres tan floja como tu mamá, o eres tan chismosa como aquel, o es la burra del salón, o es el lento, o es el... Siempre etiquetamos y no vamos al por qué está pasando esta acción en el ser humano, ¿no? Igual con los adultos, ¿eh? Igual con los adultos. Sí, con los adultos conocemos una persona e inmediatamente emitimos juicio, o sea, la primera vista, el primer trato, entonces ya decimos, bueno, es que es de tal o cual forma. Y no nos permitimos interactuar y conocer a esa persona para saber si solamente es un matiz de ella. Exacto, exacto. Desafortunadamente la gente se queda con esa idea, se compra esa idea y a la hora de tomar decisiones, cuando tu autoestima está baja, pues tomas o una decisión errónea o la otra. Te vuelves indeciso y tardas y se te van oportunidades o no eres exitoso, o sea, hay características específicas de las personas que tienen una baja autoestima. Por ejemplo, mira, son inseguras, son desconfiadas, les pesa la vida, no son proactivas, no tienen un sueño, no buscan el éxito, son mediocres, están cambiando constantemente de trabajo porque no se sienten a gusto, pero no se sienten a gusto con ellos mismos, no con el medio que los rodea, ¿sí? Esa es de las características que tienen estas personas. Y si tú te vas un poquito más atrás a ese matiz que hablamos del alma y que es un tema que a lo mejor tú conoces más aún con mayor profundidad, nos vamos al tema de las creencias, si papá o mamá le dijeron no puedes con las matemáticas, esa persona va a tener 30 años y no va a poder con las matemáticas, porque es algo que trae anclado, no se ha dado permiso de ver qué es lo que está pasando o de buscar ayuda, ¿no? Y eso tú lo manejas mejor que yo. Bueno, es que son mandatos familiares que están perpetuados en los linajes. Entonces puede ser que en una familia haya personas muy, muy talentosas, muy genios en verdad, que no se han dado la oportunidad porque el esquema familiar dice, ¿sabes qué? Pues aquí solamente podemos ser comerciantes. Claro. Fíjate que yo tuve el caso de una mujer que estaba trabajando también el tema de la autoestima y entonces recuerdo muy bien que su mamá le decía que estaba fea, que se parecía a la familia de su papá, etcétera, etcétera. Y cuando pudimos entrar a la causa primaria de esta situación y de esta creencia que ella tenía, resulta ser que la mamá se lo decía como protección, como cuidado, como decir, ¿sabes qué? Te digo que eres fea para que no puedas ir más allá de los límites que la familia ya trazó. Y entonces muchas de las creencias están puestas para que la gente de esa familia o de ese clan no salga más allá por miedo. Esas creencias encontramos dos vertientes, las que te potencian a ser exitosa y la otra vertiente, las que te limitan, que son, les digo yo, son grilletes que vas manejando toda tu vida y vas cargando. Y dices, ¿por qué yo no puedo lograr el éxito que aquel? ¿Por qué yo no puedo llegar a esto? ¿Por qué cuando intento digo no, mejor no? Y te empiezas a sabotear solo. Pero es que si tú vas un poquito más atrás en la historia familiar, ahí es donde de pequeño te anclaron el no puedo. Hoy en día vemos mucho en las redes sociales todas esas imágenes, esos memes de que yo puedo, yo logro, yo esto. Pues sí, es muy bonito, les digo yo, pero el trabajo que hay que hacer con la persona es todavía más fuerte. No nada más de impacto, sino de trabajo personal. Sí, porque, digo, motivadores podemos ser todos. O sea, yo les puedo decir que evidentemente podemos hacer todo, pero encontrar el punto donde tienes el programa, pues yo le llamo programa, tú lo llamas anclaje, donde está el programa o el anclaje instalado donde te dijeron, ¿sabes qué? No más allá de esto. O sea, aunque tú digas, bueno, vamos adelante y lo hacemos, podemos hacerlo, podemos ir adelante y podemos hacerlo, pero como existe esto, vas a encontrar la forma de sabotearlo para que vayas y te regreses a la continuidad. Y entonces, de lo que se trata, Gaby, creo, y ahí no sé si este, tú como lo veas, desde lo que tú manejas, lo interesante es poder encontrar estos, estas creencias inconscientes, estos contratos, estos programas, estos frases que nos compramos y poder desactivarlas. Lo que pasa que hoy en día, si te das cuenta, muchas personas estamos en la búsqueda, en la búsqueda de ser mejores, de vivir en armonía. Recientemente leía yo que no busquemos el equilibrio, sino la armonía, porque muchas veces el equilibrio cuesta más trabajo, porque el equilibrio mío no es el mismo tuyo, pero sí tú y yo podemos ser diferentes y vivir en armonía, que es completamente distinto. Y algo muy importante de todo esto es que si tú despiertas a la conciencia y aterrizas tu realidad, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Me gusto? ¿No me gusto? ¿Estoy conforme conmigo misma? Y de ahí empezar a partir, tú eres responsable de ese cambio. No vas a ser, no vas a ser responsable ni culpable a tus papás. No, o sea, es perder energía y perder tiempo. Eres tú. Y hoy en día se está dando este camino hacia esa búsqueda de ser mejores, de tener luz, de vivir en armonía, de aceptarme tal y como soy, para generar un entorno diferente. Y el cambio, como decía Luis H.G., empieza aquí y es hacia afuera, no de allá para acá. Y te voy a dar un ejemplo, que a mí me llama mucho la atención. Yo encuentro muchas personas que trabajan toda su vida y juntan para una cirugía. O sea, lastiman y laceran su cuerpo para una cirugía. Es muy respetable, hago la aclaración. Pero siguen cirugía tras cirugía porque no se aceptan. Pero la aceptación debe ser, por otra parte, interior. El cambio debe ser interior. Y trabajar eso es solamente con conciencia. Es que tú decidas dar ese paso. Porque es como en los niños, ¿verdad? Fuerzas, pues nomás no. No puedes obligarlo a la gente. No, no los puedes obligar. Y punto interesante, ahorita que me dices esto, es que muchas veces en el programa o en la historia, a veces hay que vivir estos momentos desde la lealtad al dolor. Y muchas veces es eso. Decimos, ¿sabes qué? O puedes decir la persona. O sea, no me acepto y no me acepto y no me acepto. Y está en el proceso de no aceptarse nunca y de hacer muchas cosas con su cuerpo. Operarse, no sé, sacarse la grasa, hacer tantas cosas. Porque en el camino también se compró el contrato de que tiene que seguir sufriendo. Entonces, son como dos vías. Poder hacerlo en la parte consciente. Decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a trabajar conmigo, con lo que yo, a reconocerme. A reconocerme como una persona, como un ser de luz, como un ser de energía. Que tiene infinitas posibilidades para poder hacer muchísimas cosas. Desactivar todos los anclajes, todos los programas. Y en esos también ver dónde están esos contratos inconscientes ligados a tanto sufrimiento corporal. Porque tú no me dejarás mentir. Hay mucha gente que se ha quedado en el intento. Desgraciadamente así es. Así es. Y esto me lleva, te voy a decir, a que todos buscamos, no nada más el reconocimiento, sino también buscamos el pertenecer a un clan. ¿Sí? Pertenecer a un grupo de personas. Si yo no estoy como este grupo de personas físicamente, no voy a ser aceptado. ¿No? Y simple y sencillamente, pues tú eres la que no te aceptas. Porque ahí entonces te das cuenta cómo está la autoestima. Te estás comparando y ya no perteneces a ese clan. ¿Qué es lo que tú vienes diciendo? El estar dentro de un clan. El pertenecer a... El pertenecer a toda costa. Exactamente. Desde lo consciente y desde lo inconsciente. Así es. Porque la pertenencia, si bien siempre la buscamos con los esquemas inconscientes, también hay una parte en el consciente que nos está pidiendo todo el tiempo pertenencia, pero desde otro lugar, como tú dices. O sea, a lo mejor desde las formas, los estilos de vida. Sí, claro. O sea, yo traigo la bolsa de marca, yo traigo el carro de marca. Y a veces, o sea, la gente sufre, pero hasta para pagarlo. Sufre hasta para eso. Pero tiene que pertenecer a algo, ¿no? Tiene que pertenecer. Dependen mucho del que dirán. Dependen mucho de... Me decía una persona en una ocasión, es que es increíble que gastas los miles, pero además de todo, no se cultivan, no leen, no estudian. Un libro te cuesta 200, 300 pesos. Una cirugía, una bolsa, déjame te digo cuánto te cuesta, ¿no? Sí, muchísimo más. Ajá. Entonces, el trabajo tiene que ser personal. Y eso, ¿sabes qué? Yo creo que te lo va requiriendo la misma situación. O sea, hasta las mismas crisis personales que llegas a cumplir determinados años. Y no te estoy hablando de la edad madura, sino hay jóvenes que conozco que llegan a los 30 años y están en plena crisis. Llegué a los 30 años y no tengo esto y no pertenezco aquí. Y no he... O sea, espérame, espérame. ¿Dónde está tu aceptación? Y la otra, muchas... Otro punto importante es el reconocimiento. Y esto lo te das cuenta con las mamás. Que llevan a sus niños al colegio, ¿no? Este... Necesitamos... Necesitamos ser reconocidas y estar integradas. Todas con camionetas, todas al mismo club. O sea, es algo muy curioso, ¿no? Eso es parte de trabajar como persona. Y, bueno... Pues ser responsables de todo esto. Hace ratito comentabas que, bueno, no se le invierte a la parte de cultivarse, de comprar un libro, de crecimiento. ¿Cómo favorece Matices del Alma el crecimiento de las mujeres y de los hombres? Mira, afortunadamente Matices del Alma tiene unos programas en podcast. Y a mí me encanta eso porque es crecimiento personal. Y lo pueden oír a cualquier hora, en cualquier momento. Y como están en el blog, bueno, los dos blogs, en los Twitter, en la página de Facebook, la verdad ha tenido una respuesta, bueno, increíble. Por un lado. Por otro lado, Matices del Alma, que soy una servidora, la creadora de esto y del concepto de Gavideas, lo que hago es ir a dar pláticas. Estuve recientemente con el FUCAM dando una plática a las mujeres con cáncer. También voy a estar en septiembre en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar una conferencia acerca de lo que es la voz interna y misteriosa que se llama Sabotaje. Y bueno, pues me dedico a dar pláticas. Trabajé con un grupo de Home Interiors, un grupo de Fusion, dando talleres. Que, por cierto, tenemos tú y yo un taller puesto para el 29 de julio, el de Vivir en Armonía. Así es. Este taller es muy, muy, muy recomendable por infinitas cosas. Pero yo creo que la principal es que podemos colaborar juntas en este proyecto precisamente para, uno, reconocer que también somos alma y somos energía y dependemos de muchas circunstancias que nos pueden colaborar si podemos reconocer desde dónde estamos parados. Porque una de las pautas de Retorno al Amor, que es el proyecto que yo manejo, es encontrar pisos diferentes. Pisos desde donde podamos impulsarnos de una manera conjunta, sí con nuestro linaje y nuestros ancestros, tomando la fuerza, reconociendo desde dónde están, potenciando todo aquello que ellos fueron y haciéndonos responsables. O sea, no en el tema de, híjole, pues es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelita de ahí atrás hizo. Dijo, no. Es el hecho de solamente poder reconocer lo que pasó y de aquí en adelante saber que podemos elegir diferente y que podemos hacer las cosas desde otro lugar. Esto es muy interesante porque es una especie de reconciliación contigo mismo y con tu pasado. Exacto. Todos tenemos una historia de vida. Interesante, por cierto, porque hay muchas cosas rescatables en todas las vidas y en todas las familias y en todos los seres humanos. Entonces, el reconciliarte con ese pasado, con esa historia y reconciliarte y reconocerte a ti misma, yo creo que es el principal objetivo de este taller. Sí, reconocer, reconciliarte, saber cuáles son esas creencias limitantes, desde lo consciente, desde lo inconsciente, escuchar a Gaby, escuchar la ternura de sus palabras, de sus consejos, saber que existen muchas formas de trabajar lo inconsciente porque se puede hacer de mil maneras. Hay visualizaciones, hay trabajo con figuras, hay trabajo con grupo, hay muchísimas cosas que nosotros queremos invitarlos este 29 de julio de 10 a 14 horas. Nuestras redes sociales son, Gaby. En el Twitter, arroba Gavideas y arroba Matiz del Alma. En el Facebook, Matiz del Alma. Y tengo un celular, el 552966264, donde me puedes localizar. Y ya saben, Retorno al Amor en Facebook, en Blogspot también, www.blogspot.retornoalamor.mx. En el Twitter, arroba Retorno al Amor. Y en mi celular, 554719362. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un gusto, saludos de verdad, con todo el cariño a toda tu audiencia. Gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.